Hay amor que despierta las piedras, hay de aquel que no te sienta alrededor. Hay amor que nos abre las puertas, no hay amor tan necesario como el sol, cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Tantas veces nos quitas la pena, como tantas es amargo tu sabor. Hay amor del jardín hierbabuena, como espina puede ser el desamor, cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba fronteras. Hoy, si fuera es posible amarrar, tenerte sin tracer, a poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si lentas, si vienes o si vas, las narices a enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Es amor quien altera las venas, como inventa las mareas o la flor. Hay amor que nos tienes en vela, a quien duerme se le para hasta el reloj. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor como polvo de estrella, hay amor que derriba fronteras. Hoy, si fuera es posible amarrar, tenerte sin tracer, a poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si lentas, si vienes o si vas, las narices a enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Hay amor que derriba fronteras, hay amor que despierta las tierras. 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 Hay amor que despierta las tierras.